Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal Gracias por estar con nosotros, esperamos a que pase la Fuerza Aérea Y muchas gracias por acompañarnos, un saludo, el día de hoy también bienvenida Arantxa a nuestro staff Y iniciando con el tema fortaleza, la fortaleza una condición, una virtud del carácter, del espíritu y de la personalidad Pero en términos muy particulares sobre lo que significa la fortaleza como virtud espiritual y religiosa La vamos a comentar con el Padre Jesús María, es un arte que como siempre está con nosotros Padre, un gusto verlo de nuevo Gracias, buenas tardes a todos Con nosotros Y antes que nada, ¿qué debemos entender espiritualmente hablando, humanamente hablando por fortaleza? ¿Qué debemos? Bueno, entre todos La fortaleza que es una virtud moral, ¿verdad? Una de las virtudes morales Pues, no sé tú qué ideas tenías para querer tratar este tema de la fortaleza Si lo ves tan importante o tan actual Fortaleza, bueno pues, obviamente que estamos hablando de fortaleza interior ¿No? Interna ¿No? Entonces, pues, la fortaleza es la capacidad para enfrentar los riesgos, las aventuras, los retos de la vida A cualquier nivel, pero particularmente en este se trata de los retos que la vida nos presenta Para ser coherentes con nuestra condición Con nuestros valores Y es una virtud que está también relacionada con uno de los dones del Espíritu Santo Que también es el don de fortaleza Entonces, bueno, pues, dependerá de qué enfoque le queramos dar Más humano o más cristiano El que, pues, nos refiramos más a la experiencia puramente humana O a la experiencia también cristiana ¿Verdad? Porque, digamos que la historia de la iglesia es como un escenario de fortaleza Porque, como sabes, la historia, la iglesia comenzó Bueno, como desde muy pronto se enfrentó a las persecuciones Y Jesucristo ya lo, ya lo había anunciado Que si a él lo habían tratado así como lo trataron Pues a nosotros nos esperaba algo semejante Y por eso él, pues, siempre era, diríamos, muy prudente en ese sentido Decir, bueno, si quieres venir conmigo Pues, ya sabes, comienza por renunciarte a ti mismo Tomar la cruz Y el tomar la cruz ya nos está hablando de fortaleza Quizá el renunciarse a sí mismo, no tanto Porque podemos hablar también de una fortaleza activa Y de una fortaleza pasiva, ¿no? Entonces, según de qué se trate Si tanto la renuncia como el aceptar La realidad de los retos de la vida Pues supone consigo una fortaleza Una capacidad Que no nos acobarde Y que, en cierto modo, también tengamos la capacidad de enfrentar Padre, aquí surge entonces, obviamente, una pregunta Cuando hablamos de la diferencia entre valor y fortaleza Valor es una condición característicamente momentánea El soportar o el seguir adelante Pese a una persecución Como en los primeros años del cristianismo Requería de valor El vivir en cualquier época de la humanidad Las condiciones, incluyendo las actuales, tan graves Requiere de fortaleza No tanto de valor Sino de una entereza que perdure Con respecto a esta condición De una entereza que perdure ¿Qué es lo que considera el cristianismo sobre ello? Bueno, digamos que, no sé, como El valor Lo vemos más bien como una capacidad de ¿De qué? De enfrentamiento De enfrentamiento De reto De reto Y la fortaleza para mantenerse ¿No? En esa situación ¿No? Yo creo que Lo que nos toca más Del punto de vista cristiano Es lo segundo En el sentido de que nosotros no tenemos por qué Retar a nadie Sino vivir nuestra vida Y tampoco vivir nuestra vida con fidelidad Tampoco tenemos por qué sentirnos ¿No? Amenazados Y salir por ahí con cara de susto ¿No? De haber cuidado Sino simplemente Tener esa capacidad para Una fortaleza que Hoy día Pues la podemos también traducir En fidelidad En coherencia En que En que frente Bueno, pues ya ves que El ambiente Los ambientes de hoy Pues No sé Son unos ambientes que en cierto modo Bueno Para algunos Los podemos ver como Ambientes que van Aminando Los valores Los valores Cristianos En cierto modo No en Totalmente Pero sí en cierto modo Por ejemplo Si hablamos de la fidelidad ¿No? Hoy día ese valor De la fidelidad No tiene Mucha cabida En un estado de vida Por ejemplo Como el matrimonio Pues no tiene Ya no se le considera Un valor Sino que Bueno, pues nos casamos Y mientras Nos queramos Seguiremos ¿Verdad? Y el día que tengamos problemas Pues cada uno por su lado ¿No? Entonces En ese sentido Pues la La fortaleza Va Teniendo distintas Distintas facetas Pero yo creo que En la iglesia O para nosotros Sí Yo creo que sigue teniendo Este aspecto De que Somos confrontados ¿No? Por circunstancias adversas A veces con razón Porque Pues hoy por ejemplo Nosotros ya decimos La secularización O el hedonismo Y el relativismo Y todas estas teorías ¿No? De tipo humano Filosófico Social Pues ir Nos retan A A vivir Nuestra vida Y que Que vamos A Que es lo que El mundo ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ciertamente Que nosotros no lo hemos provocado Pero en cierto modo Sí Porque el hecho De que un continente Como Europa Un continente Como América Mayoritariamente El 90% De cristianos Católicos Se haya dejado Invadir Por estos valores Pues obviamente Que Podemos decir Que tenemos La culpa Nosotros De que No hemos Vivido La fidelidad A nuestros valores Y por eso Pues se han introducido Otros valores Ahora Los que nos quedamos Pues obviamente Que sí nos va a tocar El poner En juego La fortaleza Para que Pues Como decimos Para ir En cierto modo Contra corriente Y el Papa El otro día El Papa El otro día La semana pasada Les dijo A los jóvenes El día Creo que fue No sé Fue el domingo Cuando Fueron las confirmaciones En el Vaticano De un grupo De jóvenes 40 y pico jóvenes De diversas partes Del mundo Pues les habló De que En parte El cristiano Tiene que estar Dispuesto A ir Contra corriente Digo En parte Porque no es Lo que Le va a caracterizar No vamos a ir Sistemáticamente Contra corriente Pero si En muchas Situaciones Esa va a ser La realidad Que tenemos Que ir Contra corriente Y como Al joven De hoy Pues eso No le va El joven De hoy Trata O tiende A dejarse Llevar Por la corriente Por el grupo ¿No? Entonces Pues Es un reto En el cual Entra en ejercicio La fortaleza Porque siempre Que vayas Remando Contra corriente Pero aquí Entonces Cabe Una cuestión Si Para poder Enfrentar Esta subcultura Esta serie De nuevos Valores Que están Muy permeados En la juventud Que la mayor Parte son Subcultura O sea De una Poca Calidad Racional También Cabe aquí Mencionar De que Nos serviría La fortaleza Sin la raza Tienen que ir Aparejados Para Para poder Enfrentar O confrontar Una adversidad Que es El medio ambiente Social En el que se vive Impregnado De tan grave Subcultura De tan grave Ignorancia ¿Cómo es Que la fortaleza Debe De unirse A la razón Para poder Vivir esto? A la razón ¿En qué sentido La razón? La razón Es decir Que no sea Que no sea Algo sistemático Que no sea Ni sistemático Que no sea Fanático Que no sea Dogmático Pero sí Que sea capaz De entender A lo que se está Enfrentando Y enfrentarlo Con valor O con fortaleza Claro Sí Por supuesto Pienso que Que No tiene sentido Si no es así No solamente La razón Sino también La fe Es decir El cristiano Es El cristiano Es una persona Que tiene la cabeza En su lugar ¿No? Y el corazón También Y debe ser así Precisamente Para que hoy en día Donde el Hombre El ser humano Pues es Quizá más Contestatario Y pide más razones Por lo que Le queremos Enseñar Pues el Obviamente El cristiano Tiene que Que presentar Un estilo de vida Que Que sea Racional O razonable Ya sabes Que el Papa Escribió Aquela encíclica Del Papa Juan Pablo II De la fe Y la razón Entonces Ciertamente Que Que tenemos Que saber Dar razón Y si nos Entienden Bien Y si no Nosotros Seguimos Seguimos Adelante O sea No buscamos No vamos a buscar La aprobación Ni que se entienda Hay cosas Que no se pueden Entender O sea El mensaje evangélico No se No se entiende Tan fácilmente Porque hay muchas cosas Que contrastan Con el sentido común Y el sentido El sentido Dios Desbarata muchas veces El sentido común Jesucristo también Y precisamente hoy Que estamos celebrando En México La fiesta de la exaltación De la Santa Cruz Pues en cierto modo Eso va en contra Va en contra Digo en cierto modo De la razón Porque Pues Lo que aparentemente Es un signo De debilidad Pues Dios lo usó Para sus fines Y entonces De esa manera La aparente Derrota De Jesucristo Pues es una victoria ¿Verdad? Porque En lugar de fiarse En sus propias fuerzas Y defenderse a sí mismo Dejó que Dios Lo defendiera Pero Pues que Que distinto O sea Son cosas que Son difíciles O sea Difíciles O casi imposible De entenderlas Así simplemente Cuando nos ponemos A razonar Y Precisamente ahí está Lo que nosotros Decimos El don De la fe Que hay muchos Muchos dones Que una persona Tiene En su vida Es decir El ser bondadoso Es un don De la naturaleza El ser Paciente O cualquier otra Cualidad Que tú tienes Son dones De la naturaleza Y sobre esos dones De la naturaleza Puede estar Actuando Dios Para enriquecerlos Y ahí vienen Precisamente Estos dones Del Espíritu Santo Que fortalecen Las virtudes Como es La fortaleza Entonces Sí O sea Yo pienso Que no hay Ninguna oposición Pero sí Supuestamente La fortaleza Va a ir Mucho más allá De la De la razón Porque hay cosas Que aparentemente No tienen razón De ser Si no tienes Otra Motivación Que sea Pues un poco Más Espiritual Para variar Se me adelantó Un poco En la siguiente Pregunta Fundamento El fundamento De la Fortaleza Sobre todo En la cristiandad Es la fe Porque La fortaleza Claro Debe tener Un fundamento Incluso Que podamos entender Racionalmente Esta es la fe La fe Y la esperanza Son El fundamento De la De la fortaleza Es decir ¿Cómo vas tú A aguantar Una Una prueba Un trabajo Una dificultad Si no crees En lo que En lo que estás haciendo O en lo que te motiva A hacerlo Y junto con esa fe Viene la esperanza De que tú puedes Conquistar esa meta Entonces Obviamente Que están Fortalecidas Por estas dos virtudes De la fe Y de la esperanza Y entonces En ese sentido A mayor fe Y mayor esperanza Como virtudes Teologales Pues mayor capacidad De que la fortaleza Siga adelante Y triunfe Ahora Esta fortaleza Requiere una dirección Porque no podemos Enfrentar todas las causas Que nos Compromete la sociedad Si no Se debe tener Una idea Muy precisa Sobre cuáles En cuáles Podemos estar Comprometidos En cuáles Realmente Siquiera Valen la pena Aquí Cómo Vamos a Decidir Cuáles son Cuáles son Estas causas Que socialmente Que humanamente Que familiarmente Que personalmente Requieren Y vale La pena Que pongamos Nuestra fortaleza Bueno Yo creo que Todo eso Está motivado Ante todo Y sobre todo Porque Por dos cosas Internas Y externas Internamente Porque el ser humano Es muy vulnerable Totalmente ¿No? Y entonces A la primera De cambio A la primera Dificultad Pues La tendencia Es a decir Ay mejor no Hasta aquí Le paramos ¿Verdad? Y la segunda Porque Como dice Jesús Cuando envió A los 72 Discípulos Les dice Miren Que los envío Como corderos En medio De lobos ¿No? Entonces Bueno Jesús Tuvo la experiencia Él Vivió una experiencia En la cual Estuvo En cierto modo Rodeado De De lobos Es decir Los que Dominaban Dominaban La La sociedad Tanto Del punto De vida Religioso Como social Que eran Los Los letrados Magistrados Gente Pues Que gobernaba El país Desde un punto De vista Teocrático Como era Entonces En Israel Los Miembros De los grupos Religiosos Como fariseos Saduceos Escribas Y luego Y luego Los sacerdotes O magistrados Pues Toda esa gente No Pues salva Alguna excepción Como Nicodemo Que en un principio Tampoco No 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 le No le No funcionó La doctrina De Jesús Y le volvió La espalda Pues Jesucristo Vive en un ambiente Relativamente Hostil Y Pues Ese es la El ambiente Que existe Su precursor Juan Bautista Pues cae En manos De Herodes Y lo de huella Tan tranquilamente Y pues Luego vemos Como en la pasión De Jesús Herodes Tenía Había tenido Ese Esa Esa Curiosidad De tenerlo De verlo Y de Probarlo ¿No? A ver si realmente Era El profeta Que decían Que era Y Bueno entonces Pues Jesucristo Vive una vida Pues en medio De pruebas Desde el principio Es perseguido Herodes Quiere Lo quiere matar Y entonces Pues obviamente Que Que la vida De los cristianos Jesucristo Intuye Que va Que va a ser Que va a ser Una vida De contrariedad ¿Por qué? Porque Pues Ante la luz Todo el mundo Tiende a defenderse ¿No? Entonces si el cristiano Realmente es luz Y lleva la luz De Jesucristo Al Al mundo Pues obviamente Que el mundo Le molesta la luz Si el mundo Vive En la oscuridad La luz Te molesta Sales de una habitación Oscura A la luz Y te duelen los ojos Y mejor apaga Esa luz Que me molesta ¿No? Entonces Pienso que Que esa es la O sea No es que No es que A los cristianos No tiene No tiene Entonces Jesucristo Entonces Jesucristo Pues siempre De lo que Lo que nos De lo que nos Debe de dar La fortaleza La por estéril También requiere También requiere De fortaleza Pero como Te refieres Fortaleza Para saber Y aceptar Que hay que abandonarlo Es un reto Muy especial No sé En la iglesia De la subcultura Tan grave Que priva En las últimas Generaciones Tratar De Educar Y modificar Sobre Los Valores Más Trascendentes Del ser humano Los valores Éticos Morales E incluso Por supuesto Los valores De la cristiandad Puede llegar El momento En que Sea Definitivo Imposible Que las personas Los jóvenes Etcétera De plano Como se dice Que no les entre No lo perciban No tengan La capacidad Ni de entenderlo Ni siquiera El interés Es una causa Que desafortunadamente Habrá que abandonar Si no tenemos Perder el tiempo No Que va No, no, no Pero podemos Caer En la necedad ¿Cuál necedad? La fortaleza La necedad No, el cristiano Tiene Jesucristo Nos manda A predicar El evangelio Nada más O sea Lo que nosotros Tenemos que hacer Yo no sé Si ahora Me están Escuchando O no Me están Escuchando O cuantos Pero pues A mí me dan La oportunidad De hablar De hablar Y hablo Ahora Si de a ti No me dijeran Nadie Te escucha Entonces Pues ya no tendría Sentido El Sentido El seguir Hablando ¿No? Pero bueno Eso a nivel Universal No va a suceder O sea Hoy Digamos La iglesia Lo que tiene Necesita Es buscar Los medios Los medios Para que Se le escuchen Para que El mensaje Porque no es la iglesia Propiamente Sino que Es Los La voz La voz del evangelio Y los valores Del evangelio Lo que nos interesa Comunicar Al mundo Porque Cristo Nos ha encomendado Y nos dice Les envío Como Corderos En medio De lobos Está clarísimo Pues Si nos manda Entre Como corderos En medio De lobos Ya nos está Que nos está Anunciando El medio No solamente Que va a ser difícil Sino que hasta Te pueden devorar Pueden acabar Contigo Así es ¿Cuántos Misioneros En los siglos Por ahí Dieciséis Diecisiete Y en el siglo XX Iban A Asia A evangelizar Pero Esta circunstancia Es distinta Porque era En aquellos En aquellos tiempos Iban caminando Desde salir Desde Europa España Italia Francia Etcétera A los países De Asia O de África Sobre todo Asia África Era más Desconocido Pero Asia Sobre todo Y embarcarse Y no en barcas Sino en los baraches A cruzar Todos esos países Lo que es ahora El cercano Oriente Y luego pues Siguiendo con Afganistán Y Pakistán Y la India Y China Y todos Todos esos Países Y que Pues de los 40 Que salían A lo mejor Llegaban dos Al término De su viaje Pero Y ahí si Se enfrentaban Con lobos De todo tipo Humanos Y salvajes Pero En ese sentido O sea Es muy No La iglesia En ese sentido Tiene claro De que De que La eficacia Y la fidelidad De De la iglesia A la vocación Que tiene Es Hacer lo que Lo que puede O lo que debe Si quieres De otro modo Y ya El éxito Dios lo decide O sea La iglesia Por ejemplo En un país Donde hay Persecución Normalmente la iglesia No se retira Hasta que No los echan Si de a tiro Le dicen Ya ustedes fuera Sobre todo Siendo extranjeros Fuera Y ya pues Ni modo Se tienen que ir Pero Cuando son Nativos O nacionales Pues ahí se quedan Y ahí Pues muchos Claro que sufren Como han sufrido Y están sufriendo Todavía en países Comunistas Algunos Prisión Campos de concentración Etcétera En nuestro país Sucedió en la década De los 30 Bueno pues Todo eso La iglesia Nunca se va a retirar De ningún sitio Por razón de las dificultades Que haya Y ahí sí Que no entra La razón Porque si entra La razón Pues No Ahí no Es que hay cosas Que la razón No las entiende No decimos Que el corazón Tiene razones Que la mente O la razón No entiende Así es Pero Hace rato Que mencionaba usted La palabra Eficacia También Este Noble deber Del evangelio Debe De tener Cierta eficacia Si Si no Si no Para Como Como Lo importante Es Lo que pasa Es que yo no sé La eficacia Yo no la voy a juzgar Jesucristo dice En el evangelio Capítulo tercero San Juan Cuando los apóstoles Regresan Que han ido A comprar comida Y él Se encuentra Con la samaritana Y Y les dice Bienaventurados Ustedes Que van a recoger Lo que otros Sembraron La eficacia El cristiano La confía A Dios Él hace su labor Y se acabó O sea Mi éxito No está En cuánta gente Se convierta Como evangelizador Mi éxito Está en hablar Quien decide De la conversión Yo no puedo Convertir a nadie La conversión Es fruto de Dios De la gracia de Dios Entonces La eficacia De mi trabajo En cierto modo Está ya En un porcentaje Está en que yo lo haga Y el otro porcentaje Depende de Dios San Pablo dice Que Dios nos da El querer Y el hacer ¿No? Pero La eficacia Depende de él Dice Yo regué El otro Uno plantó El otro regó Pero Dios Es el que da El crecimiento ¿No? Entonces Sin cosas De En ese punto Sí es muy distinto Yo creo Del punto Humano Secular ¿No? Nosotros Nunca O sea Yo nunca voy a Si mido La eficacia De mi trabajo ¿Por qué Lo voy a medir? ¿Por cuánta gente Va a misa? ¿Por cuánta gente Se confiesa? No La eficacia La eficacia La eficacia de mi trabajo Yo la mido Porque yo sea fiel A lo que tengo que hacer Y ya Dios sabrá Por eso Que Primera parábola Del sembrador ¿No? ¿Dónde siembra? Siembra en el camino Siembra entre las piedras Siembra entre los abrojos Y siembra en tierra buena Tú dirías Con tu razón ¿Para qué siembra En el camino? ¿Para qué siembra Entre piedras? Pues que siembre Solo en la buena tierra Esa es la lógica humana La lógica divina Es muy diferente Y muy importante Esa parábola Es una parábola Muy hermosa Porque está llena De optimismo Porque Ante esa parábola Nadie puede decir Dios no me tomó en cuenta Porque por muy Desgraciado Que tú te consideres Por muy desafortunado Por muy Incapaz Etcétera Yo te puedo decir Dios Ha puesto en ti Una serie de cualidades Una serie de dones Descúbrelos Y descubre Lo que está dentro de ti No lo que te dicen Los demás Entra dentro de tu Realidad Y descubre Lo que Dios te ha dado Que a lo mejor puede ser Ya has visto Ahora vino este ¿Cómo se llama? Este joven De Estados Unidos Que no tiene brazos Ni piernas Ya dijo él Estuvo a punto De quitarse la vida ¿Por qué? Pues porque veía Que no podía ser la vida Que no podía ser la vida Pero descubrió Descubrió que él tenía Unas dotes Y unas cualidades Y unas capacidades De personalidad De entendimiento De voluntad Etcétera Y pues Y ha hecho su carrera O sus carreras No sé cuántas Y una o dos Y tiene su pareja Con la que comparte su vida Y va por ahí Por el De un hombre así Y que va dando ánimos A tantas personas Que tienen su cuerpo completo Y que se pueden presumir De que son galanes De De A todo dar ¿Verdad? De por favor Roba corazones Y que necesitan Que alguien Con las limitaciones físicas Que él tiene Les den ánimos O sea Entonces en ese sentido Pues la eficacia De tu vida Y de tu trabajo Es Tú trabaja Descubre lo que vales Y trabaja con eso que tienes Y ese El éxito Lo tienes garantizado ¿Verdad? Y otra parábola Que nos habla de lo mismo Es la parábola De los que Fueron a trabajar a la viña Distintas horas ¿A quién premió más? El dueño de la viña A todos les dio lo mismo Uno trabajó una hora El otro ocho horas A los dos les dio Y otros entre medio Y a todos les da lo mismo ¿Por qué? Porque los modos Como Dios valora La eficacia De tu vida El valor de tu vida Es diferente A como Lo valoramos Los seres humanos Que está lleno De injusticias De lo que él Ya hablamos Los dos temas Programas O de desequilibrios Hablando de eso Una situación Que es muy humana Pero muy humana Muy comprensible Es El desencanto Y la desilusión Ante ellas ¿Qué significa La fortaleza? Pues bueno Pues sí Es como la gente Que La depre ¿No? La depre Hermosa Bueno Bueno Estamos descubriendo Que ¿Por qué será Entre estas cosas La depre Que está de De moda Que antes Pues parecía Que no se daba Con la fuerza Que se da ahora ¿Quién sabe Si tiene que ver Algo con Porque sabemos Que tiene que ver También con Con la fisiología O lo biológico ¿No? De la persona Que no es solamente Bueno Tú lo sabes Mejor No solamente Psicológico ¿Verdad? Sino que tiene que ver Con los ¿Con qué? Con las células Con neurotransmisores Eso Falla de neurotransmisores Entonces Claro Cuando ya es Una falla De ese tipo Pues Solamente un milagro Puede remediar eso ¿No? Pero Pero Digamos Hay Hay circunstancias Que son manejables En el sentido Del desencanto La desilusión La depresión Que son manejables Y que Pues precisamente Eso es lo que Lo que una persona Tiene que Que enfrentar O Tiene Los recursos De que tiene que echar mano El hombre en busca De sentido ¿No? Te lo dice El famoso El famoso Padre De la logoterapia ¿Verdad? Pues El hombre En busca de sentido Quiere decir que ¿Dónde está el sentido? Dice Ahí es que perdí El sentido de la vida Pues búscalo Porque el chiste Es que la vida Tiene su sentido Y tú lo has perdido Entonces búscalo ¿No? Y entonces ahí está Es decir La fortaleza Pues obviamente Que va a tener Un papel Importante Para que en esa Situación De desencanto De disolución O de depres Pues tú no te dejes Llevar Por los sentimientos Que son un factor Las emociones Que son un factor Decisivo En la vida En la vida Humana ¿Verdad? Y que Bueno Lo expresamos Por ejemplo En Cuando decimos Que hacemos Las cosas Con gusto O por gusto Entonces hacer las cosas Por gusto Pues es una Un factor En si positivo Y en si negativo Si tú puedes hacer Las cosas Porque te gustan Pues que bueno ¿No? Pero habrá otras veces Que no No vas a hacer Lo que te gusta Y tienes que encontrar El gusto Y hacerlas Con gusto ¿Por qué? Porque No depende O sea El valor No es puramente Subjetivo Es decir A mí no me gusta Hacer tal cosa Pero a ti sí A mí me parece Que es inútil Pero a ti te parece Que merece la pena Entonces Pues yo lo hago No por gusto Pero lo hago con gusto Porque a ti Te parece bien ¿No? Y entonces Pues quiero complacerte Y lo hago con gusto Me dice No, pues no Si no quieres No lo hagas No, no Sí lo quiero hacer No porque a mí me guste Sino porque a ti te gusta Sí Ahora padre Hablando de subculturas Sobre todo En la sociedad De consumo Este Uno de los problemas Graves De los valores De las sociedades Actuales Es que finalmente Lo que se alcanza Es un estatus Psicológico Moral Emocional Espiritual De vacuidad Es lo más grave Humanamente Que le ha sucedido A la humanidad Y que lo vemos Plasmado En todos lados Aquí Estrictamente El sentido De la fortaleza Ante esta vacuidad En la que Se puede llegar A caer ¿Cuál es su trascendencia? ¿Cómo debe De manejarse Y tenerse fortaleza Ante El decir Oye pues es que La verdad es que No vale nada Nada Bueno Bueno pues Es que también De quien me hablas De los seres humanos Seculares De todos De todos aquellos Que bueno Participamos De la sociedad De consumo Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo El concilio vaticano Segundo Dice Pidan Al espíritu santo A fin de que Él derrame Plenitud de fortaleza Y de consuelo En tantos cristianos Perseguidos Y oprimidos Que en medio Del dolor Y del sufrimiento Valientemente Confiesan El nombre De Cristo Entonces Si esa persona Que se siente Vacía Pues no tiene fe Ese es el problema Ah Entonces Esa vacuidad Pues es normal Esa vacuidad Es normal Hoy Leía yo un texto Bueno que lo vamos a leer El próximo Domingo En la misa En el evangelio Del capítulo 14 De San De San Juan Donde dice Precisamente Que Si El que me ama Y cumple mis palabras Ahora Aquí tengo el capítulo 14 Pero no recuerdo los versículos Pero el texto Dice así El Que me ama Si alguno me ama Y cumple mi palabra El padre lo amará Y vendremos a él Y haremos en él Nuestra morada Como va a estar vacío Si tu crees en Jesucristo Escucha su palabra Y la haces Parte de tu vida De tu programa De tu vida Dios Hace su morada En ti Entonces No puede estar vacío Entonces Esa vacuidad Se da Simplemente Cuando El ser humano Se hace Centro de su vida Y ese es el peligro Pues ese es un peligro Que tenemos hoy Obviamente Ante un humanismo Radical O O tonto En el cual El ser humano Está cayendo Que es una idolatría Una Egolatría De creerse El hombre Pues El El ídolo El superman ¿Verdad? Y entonces Pues que pasa Que ante muchas circunstancias Pues no Se siente vacío ¿No? Pues que hago Y yo por sentirme mucho Y ser Desafiar a todo el mundo Me quedo sin nada ¿No? Se me van Los hijos Porque no me aguantan La mujer ya también Me dio el ultimátum Etcétera Y yo me creía ¿No? Y total Me quedo solo Entonces ¿Eso qué hace? Pues que me sienta vacío Obviamente ¿Dónde está la grandeza En la cual yo Confiaba? Entonces Es la mejor manera Para sentirse vacío Es Sentirse lleno De sí mismo Sentirse lleno De sí mismo De la Es la Egolatría O la idolatría Hacerse ídolo De sí mismo Y creerse Pues Que yo Con dinero Sin dinero Sigo siendo el rey Como dijo José Alfredo Pero Hago siempre lo que quiero Y sigo siendo el rey ¿Verdad? Hola padre Eso es el camino seguro A la vacuidad Ahora también Aquí viene Otro problema Desafortunadamente Cualquiera Que use un poco La razón Que se da cuenta De lo que La sociedad Actual De consumo Le Al Lo ha predispuesto Y lo predispone Y le sigue dando Y le sigue dando A los demás Porque también Uno se preocupa Por los demás Y cuando sale Uno a la calle Y se da cuenta De la vacuidad De la subcultura Que ha inundado A nuestra sociedad Que aunque Parezca increíble Los semidioses Salen de la pantalla De la televisión Y tonterías Por el estilo Es humano Que dé coraje Es humano Que uno se enoje Es muy humano Que uno critique O sea Que fortaleza Se debe tener Para no Caer en el enojo En la rabia En la molestia Contra esta situación Porque están Atentando La sociedad Contra los valores Humanos Y espirituales Y también religiosos Más trascendentes Que tiene El ser humano Es degradar Al ser humano ¿Cómo es que no me voy a enojar? Digo Por mucha fortaleza Pues que tenga Pues también tengo carácter Y cualquier día Pues se me sale el tapón Si hoy Hablando con un joven Sobre el matrimonio Le decía Pues que Que es Hoy el matrimonio Tiene todas las de perder El matrimonio En la vida social En el ambiente social Ha perdido el valor Así es O sea Es juntarse con alguien Mientras me interese O mientras nos interese Los demás Pero pensar ya En una vida Estable Pues ¿Cuántos pensarán en eso? Y dice Ay pues entonces Que esperanza Tenemos en este mundo Nos vamos ¿A dónde vamos a llegar? Pues donde quieras llegar tú O sea Si yo tengo mis valores Yo voy a luchar Con mis valores Y yo voy a trabajar Y yo voy a buscar Una persona Con la cual Comparta yo mi vida Porque tiene mis valores Si yo me junto Con una persona Si yo digo Yo creo En la paternidad Y yo quiero tener Tres hijos Cinco hijos O diez ¿No? Y me voy a juntar Con una chava O con una mujer Que no quiere ser madre Estoy loco Le estoy apuntando Chueco Pero como Igual Los medios De comunicación Lo que El ambiente Te está Promoviendo unos valores Tú tienes Otros valores Pues Trabaja con esos valores Vive con esos valores Jesucristo nos dice Que somos La levadura En medio de la masa Entonces Somos la levadura La levadura Tiene una fuerza Precisamente Y trabaja Y pones la masa Y te das media vuelta Y a las horas Ya Ya le engordó A la masa Pero ¿Qué está haciendo la levadura? ¿A poco se está enojando? No No se está enojando Pero Simplemente Tiene una fuerza Tiene una fuerza interior Y trabaja Y defiende Y deja que Que esos elementos biológicos Trabajen dentro de De ella Y engorden la masa Entonces Así nosotros Los cristianos Es una cosa Que bueno Que La iglesia Hoy tiene que En cierto modo La iglesia Tiene que hacer Algo de lo que dijo Juan Bautista Tiene que disminuir La iglesia De crecer Y que crezca Jesucristo La iglesia Está demasiado En la En la vista En la mira Del mundo Llama la atención Sobre todo Y no siempre Positivamente Se mete en muchas cosas Que pues que no Pues la sociedad Va por un lado Dice que Separación de De iglesia Y estado Pues muy bien Pues que problema El estado por su lado Y la iglesia por el suyo No tenemos por qué Enojarnos Ni por qué reclamar O sea si tú dices Yo no quiero ser tu amigo Bueno pues muy bien Así ya Tranquilo Pero tampoco vamos a ser enemigos No No O sea no me vas a tirar Piedras a la Al rancho Mi rancho Pues podemos convivir No Y entonces bueno Y si un día tú tienes fiesta Fiesta Aunque no seamos amigos Pero somos vecinos Y me puedes invitar a tu fiesta Claro Entonces eso El cristiano En ese ambiente Por muy hostil que sea A él lo que le toca Es ser coherente Con sus valores Y esa es la fortaleza Que tiene que practicar Yo vivo mi vida Y como dice el dicho Ande yo caliente Y ríarse la gente Sí pero Yo soy feliz Yo soy feliz con lo que soy Y ya está Y si hay gente que Y si me ponen en el canal Tal o cual Programas que no me interesan Pues no los conectes ¿Quién te manda a conectar? No pero es que todos son igual Pues vende la televisión Regálala O tírala a la basura O por ahí pasa la camioneta Recojita O dime dónde la vas a tirar Pero sí Desafortunadamente Cuando tiene uno Cierta conciencia social Que ve uno Plasmado en la sociedad Estos valores Esta ignorancia Y esta subcultura Desafortunadamente Pues Si se esponja uno O sea No se puede evitar El decir Oye ¿Qué le están haciendo a la gente? Bueno Pues sí Pero si tú tienes Talante de De líder Pues ahí Buscarás la manera De jalar Y no de ser jalado Si no tengo Ese talante Cualquiera puede Hablar Y comunicarse ¿No? Hay mucha gente Que tiene talante De líder En esta sociedad Y quizá Esa es una de las Una de las cosas Que Que también Tanto la iglesia Como el gobierno Deben de promover O sea Que la gente Que tiene capacidades De liderazgo En lo que sea En cualquier nivel Se les promueva Y se les dé facilidades Para Para ejercerlo Entonces Y eso Y eso Claro Ahí como decías Pues hace falta Que uno tenga Fe Si uno tiene fe En unos valores Pues luchará Por ellos Si no tiene valores Solamente se hará Quejar ¿No? Como hay tanta Gente quejosa hoy Apesta Apesta Nuestra sociedad Hay gente quejosa Se quejan de todo De todo Hasta si hace frío Hace calor Uy hace calor ¿Hace calor? Si hace calor Con cierto grado De No No me quejo Pero no lo dejo De resentir También eso es cierto Salimos de aquí Y empieza a llover Híjole Ya vas a decir Que a tiempo ¿No? Podría haber llovido antes Deja lo que llevas Si quieres Total ¿No? Mojate Y si no Cómprate un paraguas No Mejor me mojo Andar cargando Está medio bravo Pero así está La vida La gente En lugar de Enfrentar las situaciones Se les hace Mucho más fácil Quejarse de todo Ya ¿No? Pero Es que ese es El punto Enfrentar la situación A quejarse de ella Digo Coloquialmente Si me puedo Yo quejar Que barbaridad Pues que calor Pero no le voy a echar La culpa Al gobierno De la ciudad Porque hay calor Simplemente Voy a decir que tengo calor Pero si Si estoy viendo La culpa Al presidente De que se hace calor Pero si estoy viendo Que los medios Que etcétera Etcétera Están Enajenando Que están Degradando El espíritu La moral La inteligencia Y los valores Más trascendentes En el ser humano Si tengo que hacer algo A lo mejor No soy líder Pero por lo menos Puedo salir Y explicárselo A alguien Y sobre todo Digamos En un mundo Como este Donde Hay televisión Hasta por internet Algo Entonces Si Si se Está haciendo Y la fortaleza Es no perder De vista Que algo Se puede hacer Siempre Por los demás Siempre Sin trascender Sin Claudicar A esta idea En ese sentido Influye Porque estoy aquí Tengo delante Un tema De este libro Del valor Sobre la cruz Y habla De la vida Egoísta O la vida Altruista Cuando una persona Tiene una orientación Egoísta Pues es lo propio Que se queje De todo Porque lo que Está buscando Es que las cosas Le vayan bien Que todo le Que todo el mundo Le ayude Que cumpla Sus obligaciones Consigo Como si fuera El ombligo Del mundo Pero Si tú tienes Una actitud Altruista Ya no estás Pensando tanto En ti mismo Sino en Cómo puedes Ayudar a los demás Qué puedes hacer Por los demás Si hay Cosas que no están bien Pues tú Haz Qué puedes hacer tú Para Para mejorarla Dicen La vida altruista Es salir de sí mismo Para abrirse a Dios Para recibir de él Y corresponder a la vida Que nos da Abrirse a los demás Para compartir con ellos En dar y recibir Y en este flujo De intercambio de vida Es donde Aparentemente Perdemos nuestra vida Pero recibimos a cambio Más de lo que damos Porque Bueno Jesús Ya nos hizo Esa promesa Claro Para que tú pierdas Pues necesitas Tener una fortaleza ¿No? Toda persona Que quiere ganar Sabe que tiene que tener Arriesgar Tú quieres hacer un negocio Tienes que hacer una inversión Y correr Y correr un riesgo Y correr el riesgo Si quieres Si tienes Pues eso Espíritu de De egoísmo Pues mejor Aquí vivo yo Con mis cuatro pesos Que tengo Y no me arriesgo Si tienes Tienes espíritu De héroe Conquistador Etcétera Y de crecer Y de superarte Y de incluso Ayudar a otros Pues te arriesgas Y sales de tu comodidad Ay que flojera ¿No? Oye vamos a ayudar A tal persona Ay que flojera Con este calor Que hace Oye padre Un tema Hablando De fortaleza Que es un poco Complejo Sería pensar La fortaleza Puede volvernos Soberbios Es decir Si Y yo Tengo tal Fortaleza Que lo tolero Absolutamente Todo Ok El calor La mala televisión La crisis económica Etcétera Y yo Pero ya Lo estoy Viendo Y viviendo Como un factor De soberbia No como un Valor ético Y humano Donde Hay que saber Cortar Pues creo que son Independientes Yo no creo que Que están Relacionados Relacionados No O ya Esa actitud Es medio enajenada El narciso Es un narciso Y pues hay 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 narcisos Que no son Necesariamente Los más guapos Del mundo Pero se lo creen Y otros Que son más Que el narciso Y no se lo cree Entonces Todo depende O sea El ser Si tú eres soberbio Pues eres soberbio ¿Verdad? Y cualquier cosa Que tengas La aprovecharás Para tu engrandecimiento Si eres 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 fuerte Etcétera Pues todo eso Te lo apropiarás tú ¿Verdad? Te apropias tú Y eso te sirve Para ser una persona Con muchas cualidades Pero antipático Ahora Entonces quiere decir Que la Que ahí No existe La fortaleza real Como tal Lo que existe Es un factor Más de Enajenamiento Bueno Puede ser que sí Está la fortaleza Pero 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 tú te aprovechas De ella O sea Porque depende De qué De qué situación Estás hablando Pues sí Es una persona Valiente Fuerte Pero luego Pues como Tarzán Se aplaude Se acorde De un chocolate Que era Fuerte Audaz Y valiente Aquí en este país Algo así ¿No? Pero Este Esa sí Es una De estas Características A veces Culturales Que sí Se ve En las personas De nuestro país Es decir No es que Yo tolero todo Y aguanto todo Y tengo una Gran fortaleza Para sufrir Y luego ¿Qué? Y O sea No es una Virtud Para Engalanarse La fortaleza Es una Condición Que debes Entender Y que Acompañarte Para Hacerte Evolucionar No Para que seas Una piedra De aguante Y padre Antes de que Nos hagan ojitos Y nos corten Aquí el asunto Una reflexión De la fortaleza Muy necesaria Vivimos en una Época En unos Momentos De la humanidad De la humanidad Total En que sí Poder Trascender Poder Evolucionar Poder Incluso Sobrevivir Requerirá De una Gran fortaleza Aunada A la razón Y al entendimiento Una Meditación Sobre esto Cómo Viviremos La fortaleza Pero con razón Y con entendimiento Porque si hay Una época Muy dura En la humanidad Bueno Quizá A ver si estas palabras Vienen a cuento Son No son No son palabras De De Del Papa Pero si reflejan Si sabes Que hace poco El Papa Y ayer Hoy mismo También Hablando de la cruz También Hablaba un poco Sobre eso De que la iglesia No se contempla A sí misma Tiene que salir Fuera Tiene que ser Valiente Y aquí Tengo yo Una cita Sobre Dice Es una intervención De un laico En una Pronunciada En la videoconferencia Mundial De teología Organizada Por la congregación Para el clero Sobre los fieles Laicos Y dice Tiene una importancia Radical Que la iglesia No ceda A la tentación Del repliegue Sobre sí misma Mantenga intacta La parresía De la fe La valentía De la fe Y precisamente A propósito De la misión De los laicos Ya que nada Puede sustituir El testimonio Que ellos Están llamados A dar Desde dentro De las realidades Temporales Por otra parte Así la iglesia Será ayudada A encontrar Las vías Y las palabras Más pertinentes Para el diálogo Con el mundo De hoy Entonces yo creo Que en ese sentido En general El cristiano Necesita tener fe En su vocación Y tener fe En una vocación Que está unida A una misión El cristiano Es llamado Para No es llamado Simplemente llamado Para que te quiero Sino que te llamo Para que tú Vayas Para que tú salgas Al mundo Y cumplas Esta misión Para que te comprometas Para que te comprometas En ser levadura Del mundo Entonces si el cristiano Tiene claro Que Dios le llama Para realizar un servicio De que los cristianos No somos Monedita de oro Para que nos Contemple Nos admiren Sino que somos Los servidores Igual que Nosotros decimos De los franciscanos Somos los frailes Menores Y ese fraile Menor Quiere decir Servidor El menor Es el que sirve A los demás Entonces Los laicos Los cristianos Todos los cristianos Igual nosotros El papa Se llama servidor De los servidores De Dios Somos servidores Entonces Tener clara Esa conciencia Y se acabó Y yo creo que Mientras tengamos claro Que estamos aquí Para servir Pues no tenemos Por qué sentirnos Acobardados Ante nada Y saber que Como dice San Pablo Sabemos Quien nos llamó De quien nos fiamos Y que Nada nos puede Superar Superar Padre No existe En la cultura De la humanidad Actual Un icono De lo que significa Ser Un Idealista Más grande Que la figura La presencia De Jesús De Nazaret Como Esta presencia Sus palabras Su enseñanza Crea también Un marco Perfecto Para la fortaleza En base a Ser idealista No existe Alguien Que lo haya hecho Ni demostrado mejor Pero ahora Hay que trasladarlo Pues al hombre Del siglo XXI Bueno Pues para eso Hace falta Conocerlo Y conocer su mensaje Y cada uno Ya Debe ser creativo Para saber Cómo vivirlo No esperar Que Que alguien te diga Cómo vas a hacer Tú eso O sea Los profetas Y los líderes Nadie les dice Lo que tienen que hacer Es el espíritu Que bulle dentro De ellos Por eso El ser líder No se aprende Ser profeta No se aprende Es algo que tú Lo llevas dentro Es un espíritu Que Dios A través de la naturaleza O a través de la gracia Te lo comunica Y Y lo vas a A llevar a cabo Entonces Quien tiene Esta También Este llamado Y esta oportunidad De conocer a Jesucristo Lo va asumiendo Y Y se va entusiasmando Y lo va a ir traduciendo En su vida Haciéndolo real Y presente Utilizando Este ideal También como marco Referente De una fortaleza real Real Sí Sí Claro Porque Bueno Para nosotros Obviamente Que va unido A eso Va unido Porque te dice En el capítulo 15 De San Juan Con la alegoría De la vid Sin mí No puede nacer Nada Igual que el sarmiento Que se corta Se para de la vid Se se seca Igual Sin mí Y no pueden hacer nada Entonces Para nosotros Como cristianos El éxito Lo tenemos Lo tenemos garantizado En la comunión Constante con Jesucristo Así es Padre Este Hablando De fortaleza De fortaleza Forzosamente Este Nos vamos a tener Que retirar Porque se nos acabó El tiempo Ya nos pasamos Como siempre Este Muchas gracias La fortaleza La fortaleza De los que nos han aguantado Durante seis meses Eso es paciencia Ya seis meses Una fortaleza también Un gran valor Es más positivo La fortaleza Que la paciencia Hay que reconocerlo De la fortaleza La fortaleza Y de la paciencia De estar con nosotros Hoy 3 1 2 de noviembre Fue el primer programa Así es Y hoy Cumplimos De mayo Seis meses Y los que sigan Que esperamos Que vayan a ser Muchísimos Les agradecemos Mucho Felicidades Gracias Padre Igualmente Igualmente para el staff Felicidades que ha estado Con nosotros De nuestros primeros Seis meses Muchas gracias a todos Por acompañarnos Nos vemos en una semana Pásenla Muy bien Buenas tardes Buenas noches Ahora ya no se me olvidó Para los que están Del otro lado Del Atlántico Muchas gracias Gracias por ver el video